No, venga, venga para acá, o sea, páreselo amigo Personalidades, Crex, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro con el señor Brian Él está por acá arriba, como lo pueden ver Vamos a ir hacia una de las cascadas que le he tenido ganas desde hace mucho tiempo Esperemos todo salga bien, esperamos todo salgamelo y vamos por la aventura Bienvenidos una vez más al vlog de los viernes Hoy con Brian andamos paseando por aquí, vinimos a visitar unas cascadas Justo ahora llegamos a un punto donde el carro está aquí Y hay que pasar esta zona, pero realmente no sé, no sé si pasar No sé qué hacer, yo creo que lo más óptimo será devolverme un poco Dejar el carro estacionado en alguna zona aquí cerca Y ya empezar a subir caminando Mi amigo Brian está ya finalizando parte de su vlog Y pues, desde aquí ahora en adelante creo que vamos a ir a bien Y como les dije, pues el carro no subió Vamos a dejar el carro aquí, ya eso va siendo casi que maña en el canal Con Brian vamos a ir hasta la cascada O por lo menos la cascada que nos da esta ruta La ruta nos muestra un salto Que llega uno a una finca y literalmente ahí no sé más Vamos a hacer la aventura, vamos a recorrer Pero Brian, ¿qué nos acaba de pasar? Que entramos en pánico porque teníamos que bajar el carro así de allá En reversa Y el carro no tiene frenos O sea, no, 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 es que no tenga frenos Es que de verdad está muy pendiente aquí Y realmente fue como que había otro carro haciendo presión Y dije yo, hombre, no sé qué hacer Encima de eso el carro ya no pasa más Porque esta quebrada atraviesa la vía y no pasa el carro El carro se hubiera ahogado Entonces realmente vamos a pegarnos la aventura Sussexful ¿Cómo es que se dice? Sussexful en español Efectivamente logramos cruzar nuestra quebrada en medio de la carretera Bueno, les estoy honestos Es la segunda vez que me pierdo en una ruta Por seguir confiando en Google Maps Entonces, si el video sale mal Ustedes van a ver al final una reflexión nuevamente Si el video sale bien Esta parte ni siquiera va a salir en el video Y va a salir en el vlog de los viernes A este punto de la ruta Ya nuestro GPS dice No hay más, ya llegaron a la cascada Realmente no hemos llegado a la cascada Quiero agradecerle a mi amigo Jason Ojejupeco en su canal Porque él ya hizo esta ruta Y me invitó a que yo también la hiciera Y me dijo Emanuel, ojo, no te vayas a perder Tienes que seguir caminando casi 100 metros más Y llegar hasta una finca La cual nos va a dar el ingreso Para la cascada La finca ya la encontramos Vamos a ver si nos dejan pasar Hágame un favor Vengo para la cascada Cuatro y media Pero No, no alcanza el tiempo Pero se van a hacer Ya que allá Ya está en media hora Ya se ha oscurecido ¿Media hora? Sí, ya está oscura la cascada ¿Y ahora? Sí Todo jodido ni más temprano Claro, mañana A madruguen A las 6 de la mañana Gracias Nada, le cuesta A ver Y ahora Reflexión del video de hoy Mano Vayan más temprano Calculen bien sus rutas No confíen en el GPS No digan que van a ir primero a Piedecuast Y después van a ir yendo al norte Y pues ya Realmente Voy tranquilo Porque No va a ser Esta parte ya quedó para el vlog de los viernes Con Brian le voy a proponer De que hagamos un cambio total Y más bien El pueblito O la cacería O que estaba ahorita Lo recorramos No sé Va a ser una aventura más diferente ¿Por qué no? Pero Ya este no va a ser un vlog entero Nos pillamos mañana Vibras, energías Y la vaina Nuestra aventura como comenzó Brian me dijo esta mañana Manuel quiero ir a hacer alguna locura Alguna cascada Nos fuimos primero Para la cascada del Cane Y en Piedecuesta Lastimosamente No en que estaba la ruta Bien planteada en Google Entonces No pudimos hacer nada Le dije yo Hey yo conozco la cascada Pues por qué no Nos echamos la aventura hasta allá Vinimos en el carro Estamos con el carro aquí parqueado El carro no subió a esa cuesta Pero lo peor que pasó Es que ya no estamos En horario de entrada Te lo pierdes No se oye No importa chicos Este vlog de los viernes Se puso un poco más épico Con Brian Volvimos a la realidad Volvimos nuevamente aquí Brian En la toma anterior Estábamos Espere En la toma anterior Estábamos nosotros En este mismo lugar Valiendo huevo Porque nos dijeron Que no podíamos entrar ¿Qué va a pasar ahora? No sé La verdad no lo sé Sí porque no sabemos Si vamos a entrar o no Ese es el problema Ese es el problema Sí Para finalizar este vlog De los viernes Quiero decirles algo Que bueno primero Miren como tengo el cabello Ya arreglado Lo he estado reparando Pero últimamente He estado trabajando Un poco más en mí Esta parte va a quedar así final ¿Qué aprendí yo después De lo mucho que ha pasado En el trabajo Que de una u otra manera Me está mostrando Que esto que está aquí Que los videos Realmente pueden valer la pena Y puedo seguir trabajando en esto Porque si tengo que detener Mi trabajo normal Para hacer los videos Para estar editando Haciendo y deshaciendo Es porque están bien Es porque algo está bien Eso fue lo que ya me tranquilizó Segundo Me di cuenta que puedo trabajar Para obtener más cosas Puedo trabajar para hacer cosas Mucho mejores Otro para finalizar El vlog de los viernes Es suscribanse El Berraco Canal Compartan Tenemos prácticamente Que llegar a miles Menos de dos meses Voy a tener esa convicción Bastante cercana Y pues Este vlog estuvo Tantito corto Pero sustancioso Lo bueno es que He aprendido He mejorado bastante Y las cosas están muy bien Están muy chéveres Y todo lo mejor Está por venir Entonces Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por ver los videos Y nos pillamos Mañana en una próxima aventura Entonces realmente Vamos a pegarnos la aventura Y ya nos pillamos mañana En un próximo señor Don videazo carnal